Pero si ustedes todos son guapísimos. Listo, vamos a estudios sociales. Hemos estado hablando nosotros de que del campo, de la ciudad, que es un complemento, ¿no es cierto? Que nos complementábamos porque nos ayudábamos entre sí. Ellos nos mandaban sus productos agrícolas y nosotros los consumíamos. Ahora nosotros vamos a ver qué derechos y qué deberes hay en la parroquia. Esto está poquito, pero usted va a ver un videíto que también a lo mejor está aquí. Abra libritos y vamos a ir leyendo, por favor. Vamos a ver. 18 es la página de la cortada. Ya, ya, mire, aquí está la página. Ahí está, ahí está. Ah, ya, el Christopher, que tú puedas hablar, nos va a contestar esta pregunta que dice, ¿qué derecho tienes tú, como niño? ¿Qué derecho tiene usted, Christopher, como niño? Díganle que encierren los micrófonos. Profe, resaltamos. A ver, espéreme un momento. Vamos, ahora sí. Cuando yo le diga a usted, prende su micrófono, por favor. Vamos. Vamos, voy a ver quién está. Calladita. Yanina, lea, por favor, el título. Presente, profe. Lea, por favor. No, pero resaltamos. Sí, va resaltando conmigo. El título usted sabe que ya resalta. Yanina, lea el título, por favor. Ya, dice. Derechos y responsabilidades. Ya, derechos y responsabilidades. Lea abajo. Solo lo azul. Ya. Derechos. Derechos y deberes de en la parroquia. Gracias, dice. Derechos y deberes en la parroquia. A Christopher, yo le dije que me conteste. ¿Qué derecho tendrá él como niño? ¿Qué derecho tendrá? Christopher. Derecho de él. ¿A qué? Alá. ¿Qué está haciendo usted ahorita? ¿Es tú? Estudiar. A terminar las clases. Ya, muy bien. Derecho a estudiar. Muy bien, gracias. Vamos, Brianna. Lea, por favor. Dice. En Ecuador, como en todas las partes del mundo, las personas sean niños, niñas, adultos o adultas. ¿Ya? ¿Ya? Mayores tienen derechos y responsabilidades. Correcto, sigan. Pon especial cuidado en tus acciones en la comunidad para cumplirlos. Gracias, mija. Dice que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Entonces, dice que aquí, en nuestro país, nosotros sabemos, ¿no es cierto? En Ecuador, nosotros vivimos en el cantón Pichincha y en el cantón Quito, provincia de Pichincha. En Ecuador, dice, como en todas las partes del mundo, en Perú, en Argentina, en Chile, en todas las partes del mundo, las personas sean niños, niñas, adultos, todos ellos, adultos, 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 o sea, los abuelitos, ¿no es cierto? Tienen derechos y responsabilidades. Vea, todos tenemos, así como tenemos derechos, también tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Dice, dice, en especial, dice, dice, pon en especial cuidado en tus acciones en la comunidad para cumplirlos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que usted vive acá, en la parroquia, digamos, en una parroquia, no le voy a decir. ¿Y qué pasa usted? Dice que tenemos que tener acciones nosotros para cuidar. No va usted a decir, ah, no, yo me voy al parque, pero voy a cortar esas flores, voy a romper. No las está cuidando. Usted está haciendo, usted está haciendo, teniendo una acción mala, está dañando las plantitas. Estamos, tenemos que cuidar y proteger todos los seres vivos también. Usted dice, ah, no, esta pila, esta agua, voy a botar yo basura. Mire, tenemos que cumplir nosotros y ayudar al cuidado de nuestra parroquia, de nuestro sitio donde nosotros vivimos. Así como usted tiene derechos, dice, ah, no, yo tengo el derecho a estudiar, yo tengo el derecho a la vivienda. Así nosotros también tenemos responsabilidades para nosotros, ¿qué? Para nosotros cuidar, para nosotros saber cómo nosotros tenemos unas acciones positivas, unas acciones buenas, no solamente tratando de hacer. Nosotros si cuidar, nosotros, ¿no es cierto? Dice acá, dice aquí, vamos a ver, tú puedes hablar sobre lo que piensas y lo que sientes, ¿no es cierto? Usted dice, yo quiero hablar y quiero decir lo que yo siento. Pero también es importante que le escuches las ideas a otro. Mire, justamente es lo que pasó hace rato. Todos querían hablar, todos prendían el micrófono. Cosa que al amiguito de ustedes, al compañerito que yo le pregunto. El pobre ni hoy, porque nosotros queremos hablar todos, pero no dejamos que hable el otro compañerito. Nosotros tenemos que participar todos. ¿Qué dice? Que usted tiene su derecho. Dice, a ver, yo voy a levantar la mano y voy a preguntarle a la profe. Voy a decirle, a lo mejor esto yo no entendí, me puede explicar o veamos de nuevo, pero levantando la mano y de ahí me dice, ah, no, pero ¿sabe qué? Está ahorita hablando Elian y él está calladito y dice a ella, escuchémosle Elian, ¿qué idea tiene? Por ejemplo, yo le digo a Elian, cuando sale cerca de su casa. Elian, ¿hay un parque cerca de su casa? Elian, ¿hay un parque cerca de su casa? Sí. Y usted cuando sale al parque, ¿cómo ayuda a cuidar? Cuénteme. ¿Cómo lo ayuda a cuidar? Profe, es que el parque acá al ladito de mi casa está, es que hay siempre saben venir drogaditos así y entonces por eso no los vamos nunca. Y los vamos al parque. Muy bien. Ya, miren lo que nos dice Elian, miren, ahí hay unas acciones que no están buenas. Nosotros tenemos derecho a la seguridad. Debería haber que venga la policía, le evacúe a la gente que no está haciendo bien y nos deje disfrutar del parque. Por eso Elian dice, yo no voy, porque hay personas que están teniendo unas acciones negativas, malas, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también me voy a otro parque. Vea, aquí está un ejemplo que dice, yo hablo lo que siento, pero también escucho a los demás. No solamente nosotros queremos hablar, sino también escuchamos. Es igual en la casa. Usted dice, a ver, mi papi y mi mami me dicen a mí muchas cosas, me aconsejan, pero yo también voy a decirle, papito, yo te quiero decir lo que yo también siento. Y usted también está dando sus ideas. Acá vamos a ver. Milan, lea, por favor, ¿qué dice aquí Milan? Desde aquí. Milan, lea, por favor, ¿qué dice? Milan, lea, por favor, ¿qué dice? ¿Sebbra? Te vel? ¿ screws en los vasos? Vque, que, tú respete flirt topion. ermaid, tehen, ¿qué, tú respeteる eso? mugs stepped trust. Fin bow, lea, a Isaías, tevar tevar muchas de las casas. Y asegú den, cuando dice los pasos. That's pronuncios. Zebra. Cebra O De los Parque De los Gracias, Mila Mire, quiero que esta palabrita Usted la encierre Respetes Enciérrele, por favor Ya, dice Las personas con discapacidad Tienen derecho a circular Por los lugares apropiados A su condición También es importante Que tú respetes Esos lugares Ya sea en el bus En los pasos Cebra O en los parqueaderos ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, cuando vamos en el bus Leemos una partecita Que dice, el asiento Es para personas discapacitadas Dice, ay no, yo estoy cansado Y me voy y me siento No estamos respetando Dicen los pasos Cebra También Va por la cincita de ruedas Y todo Ay no, no Dice, ay Yo me paso todos los pasos Cebras Igual en los parqueaderos Usted ha visto cuando va a un A un centro comercial Y va a estacionar Ahí hay una que dice Para personas discapacitadas Y también al lado dice Ay para hasta las personas embarazadas ¿No es cierto? Entonces nosotros vamos a respetar No vamos a decir Ay no, yo no respeto Yo me pongo aquí Y ya Entonces nosotros Siempre tenemos que tener Que respeto Mucho respeto Sobre todo Aquí dice A las personas Con discapacidad Ellos tienen derechos Así como usted tiene Ellos también se merecen El derecho Al respeto De las demás personas No solamente En los lugares Del bus De paso Cebra Y dice Aquí está el asiento Y si ya está ocupado El asiento Usted va a decir No Yo le voy a ceder Mi asiento Porque los de discapacitados Ya están ocupados Mire aquí Aquí en el ejemplo Aquí está la niñita ¿No es cierto? ¿Qué pasará ahí? ¿Quién me va a contar? Vamos A ver Vamos Andresito Cuénteme ¿Qué pasa aquí? Cuénteme ¿Qué pasa? Persona discapacitada Ya Pero cuénteme ¿Estarán respetando Los derechos De la niña? Sí ¿Sí o no? No 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 Porque el señor Prefiere él Estar bien Cómodo Sentado Y la niñita Está en su silla De ruedas Con el movimiento Puede ser Que se caiga Y todo Entonces no O si no Mire La señora También Está con las compras Y todo Y el señor Está muy cómodo ¿Será eso? ¿Estará bien Congresito? No 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 Porque primero Nosotros debemos ser Respetuosos Amables Con las demás personas Sobre todo Como nos decía Con los adultos Y el adulto mayor Las personas discapacitadas ¿No es cierto? Vamos Sebastián Briceño Lea por favor Esta partecita Que dice Convivencia Lean su librito Papito Para que no se le haga Ok Profe Ya Convivencia En el Ecuador Las personas discapacitadas Tienen derecho Tienen derecho Tienen derecho A un Trabajo Digno Digno Y Remunerado 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 De Acuerdo Con sus Habitantes Habilidades 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 Hasta ahí nomás Papito Hasta ahí nomás Dice Que aquí Aquí Hasta ahí nomás Si resalte Por favor Esto es muy importante Aquí en el Ecuador Las personas Discapacitadas Tienen derecho A trabajar No va a decir Que Ah no Porque viene En silla de ruedas No puede trabajar No Tiene derecho Dice A un trabajo Digno No a ser maltratada Ni a ser explotada Ni nada Sino a decir Tiene un trabajo Digno Con mucho respeto Y remunerado De acuerdo A sus Habilidades No va a decir Ah no Yo tengo esta empresa Le voy a contratar A una persona Pero no le voy a pagar Bien No le voy No Cuidado Eso es Primero una falta De respeto Una falta De consideración A las personas Y segundo No puede aprovecharse De esas circunstancias Nosotros Mientras mejores Personas somos Mejores acciones Cumplimos Nosotros Nos va todo bien Sin hacer nosotros Daño a nadie ¿No es cierto? Nosotros desde pequeñitos Aprendemos que Primero va El respeto ¿Sí o no? O sea De burlarnos De los demás El respeto Profe Exacto El respeto Mis niños Son los mejores Y cuando sea Grandecito Yo voy a estar Muy orgullosa De mis niños Que son Primero unas personas Respetuosas Muy buenas Y unas buenas Y excelentes Personas Dice aquí ¿Qué condiciones Escuchará? ¿Qué condiciones Crees que deben Tener que deben tener Las escuelas Y lugares De trabajo Para que puedan Comunicarse Con las Comunicarse mejor Con las personas Sordas Miren Emilio Cuénteme Le pregunto Emilio ¿Qué condiciones Crees que debe Tener la escuelita O lugar De trabajo Para que puedan Comunicarse Con las personas Que no escuchan Tengo que ayudar ¿Dónde será? Si está mal Le tengo que ayudar ¿Ya? Si está Tal vez operada Como mi abuelita De parte de mi papá Que no puede Coger Tantas No puede Coger Tantas cosas Duras Mi abuelita A veces Le ayudamos A hacer Empanadas ¿Ya? ¿Ya? ¿Será que usted dice En el lugar de trabajo O en la escuelita Hay una persona O un niño O un compañerito Que no nos escucha bien Y usted va a comenzar A gritar No Usted como dice Emilio Le voy a ayudar Y se debe tener condiciones También nosotros Tenemos que aprender Otro lenguaje En donde Por las señas En donde él Nos entienda O no nos entienda La niña O puede ser una persona adulta En donde nosotros Tenemos que darle Las mejores Condiciones No tratarle mal Como dice Emilio Nosotros tenemos Que ayudar Nosotros tenemos Que entender Y prepararnos Y capacitarnos ¿No es cierto? Porque usted también No va de la noche Y decir Ay chuta Y ahora ¿Cómo me comunico? Voy a aprender Nosotros tenemos Que capacitarnos Para aprender El lenguaje De ellos Y nosotros Por señas Podernos comunicar De mejor manera Mire yo Cuando recién Estaba haciendo La práctica Para Profesora Me mandaron A una A trabajar En una guardería Hacer la pasantía Y había solo Un niñito Que no escuchaba Se llamaba Jesús Y él como no escuchaba Él creía Que todos los niños Le querían agredir Y él era Les cogía de la carita A los otros niñitos Porque yo estaba Con niños De cuatro años Y les así Les arruñaba Entonces Era ¿Por qué? Porque nosotros No nos podíamos Comunicar con Jesús Él no nos escuchaba Solo nos veía Que movíamos la boca Entonces nosotros Con los pequeñitos Usted sabe De cuatro años ¿Qué hicimos? Comenzamos A hacerle dibujitos Cada uno Hacía un dibujo Para Jesús Y le decíamos Y le traía Al uno el sol Otro traía Una carita feliz Otro Y le decíamos Cuando Jesús Se ponía así enojado Le sacábamos Un dibujito De una sonrisita Y él como que Se detenía Otra Le poníamos Una carita Uno De un niñito Que le abrazaba Y poco a poco Después fuimos Aprendiendo A comunicarnos Con él Porque éramos Los niños Eran pequeñitos De cuatro años ¿Cuál es eso? Y logramos Que Jesús Sea un niño Que nos pueda Entender Mire Hay muchas formas De Mande Un niñito Se llamaba Jesús Le estoy contando La historia De una guardería Donde yo Cuando estudiaba Hice la pasantía Y se practiqué Ahí De cuatro años Pero se llamaba Él Jesús Ya Listo Mire Entonces Está arriba En el cielo El Jesús Sí Pero también Le pusieron Al nombre De Jesús También hay niños Que se llaman Jesús Sí Ya Ponga Deber Facilito Dos de versitos Ahora Dos de versitos Ya ¿Cuál sería? Dice ¿De qué Te gustaría Hablar Con los niños De tu parroquia? ¿Con qué De qué le gustaría Salir a usted Y decir Yo voy a hablar Por ejemplo Digo Yo saldría A conversar Con mis niños ¿Qué les hace Les hace falta? ¿Qué querían? ¿Querían un parque De diversiones? ¿O querían una guardería? ¿O querían una escuelita? Y a conversar En la parroquia Mande Mande Tenemos que copiar Lo que está de azul No Usted nada Esto va a ser su deber Aquí dice Marca Y decir Usted va a ir leyendo Y va a marcar Sí o no Ese es su deber Sí Nada más Listo Ya terminadita Los deberes Y deberes